Con los vistes durados, en risas de agonidad, como vengan las almas, las almas que han sufrido, las almas que han perdido, porque él no está. Son el amor sincero, si tiene la orden de ti, en el campo de Dios al cielo, nunca podrá morir. Saludamos a todos, a los vecinos de Los Ángeles, cinco ángeles, solo, oler, oler. Saludamos a todos, a los vecinos de Los Ángeles, como vengan las almas, las almas que han sufrido, las almas que han perdido, porque él no está. Saludamos a todos, a los vecinos de Los Ángeles, los vecinos de Los Ángeles. Saludamos a todos, a los vecinos de Los Ángeles. Saludamos a todos, a los vecinos de Los Ángeles.